En Radio Nueva Vida, sabemos que algunos días pueden ser estresantes y llenos de muchas actividades. Pero también sabemos que cada día se disfruta mejor entre amigos. Así que prepárate, sube el volumen de tu radio y acompáñanos que ya tenemos todo preparado para que disfrutemos entre amigos. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Bienvenidos a... Entre amigos. Queridos amigos, les doy una gran noticia que hoy es... ¡Viernes! El primero de septiembre también. Oh, perdón. Sí, sí es cierto, es primero de septiembre. Si no has mandado tu cheque de renta, no se te olvide de hacerlo. Bendiciones a todos, yo soy a su amiga Moni. Y yo soy tu amigo Armando. Es un precioso viernes, damos gracias a Dios todos los viernes porque hemos trabajado duro. Bueno, a lo menos yo, les voy a decir la verdad, he visto una persona que tal vez no tan duro estaba trabajando. Ya, no sé de quién estás hablando, pero... No voy a mencionar nombres. Bueno, tenemos muchos compañeros de trabajo, so... Hay una lista. No voy a mencionar nombres tampoco. No, 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 todos trabajamos muy duros aquí para el reino de Dios. Sí. Porque tenemos un gozo de hacerlo. Y sí, amigos, nos reímos un poquito porque es viernes. Y también vamos a darle gracias a Dios, pero lo decimos en inglés. ¿Estamos listos? Tenemos que practicar, amigos, practicar. Ahora recuerda, cuando se dice thank God, thank no tiene S al final. Así que thank, thank con la K al final. ¿Listo? Y ahora con más ganas, dale un poquito de cuerda a ese gozo. Una, dos y tres. Thank God, it's Friday. ¡Oh, es viernes! Gracias al Señor. Y todos los viernes les invitamos también a que pasen al grupo de Facebook entre amigos RNB porque ahí tenemos... El meme de la semana. Yo ya lo compartí para nuestros queridos amigos futbolistas. Ya tengo uno ahí. Yes. Y si tú ya lo vistes, me imagino te recuerdas a mamá, a la abuelita, a la tía. ¿Qué tal es el papá también? Ya, esperando ahí que... No, cuando regresemos, vamos a hablarlo. No te me adelantes, Armando. Pero también quiero mandar un gran saludo a nuestra linda amiga Lupis Salazar. Sí, un saludo, querida amiga. Gracias por escucharnos. Sí, ella se encuentra en Tijuana, Baja California. Y desde ahí nos escucha. Gracias por apoyar a tu Radio Nueva Vida. Vamos a empezar este precioso y maravilloso viernes. Sigamos alabando a Dios entre amigos tú y yo y Radio Nueva Vida. ¿Estás teniendo un día estresante? Relájate. Estamos entre amigos aquí en Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Yo soy tu amigo Armando. Estoy aquí con mi amiga Moni. Y estamos entre amigos. Es un meme de la semana friday. Sí. Y estos memes me dan tanta risa. Gracias por compartir. Tengo yo ahí el mío que ya compartí, Armando. esperamos que tu querido amigo o amiga, especialmente los amigos que se encuentran en Plasterville, California, que nos escuchen a través de la 90.9 FM, ahí en cerca de Bakersfield nos manden uno, y también nuestros amigos en San Marcos, Texas, que nos escuchan a través de la 92.9 FM, mándenos sus memes. Nos estamos esperando, por favor, mándenlo allí el mío, donde está les dije que era para los futbolistas, pero también a nosotros, que hemos estado esperando a alguien en la iglesia. Y ahí está, ¿quién es este? Neymar. Neymar, sí, se me olvidó. Neymar, gracias. Está ahí esperando con su pelotita, y dice, Yo, después del culto, esperando que mi mamá termine de hablar para irnos. Para irnos. Esperaste mucho a tu abuelita en tiempos, ¿verdad? Yo me imagino que sí, o tu tía, a que ya terminan de parar, no solo en la iglesia, no solo en la iglesia, sino que también en los parties, en las fiestas, cuando dicen, ya vámonos, y una hora después todavía se están despidiendo. Pero fíjate cómo se voltean las cosas, porque yo he visto a mamás mayores ahora esperando a sus hijas. Oh, sí. Oh, oh, oh. Y dicen, no, estoy esperando, mi hija. Qué malas las hijas. Amigos, entonces vayan y compartan el meme, y ahí nuestra amiga Claudia nos compartió uno que me quedé asustadísima. Qué raro este. Eso está bueno. Eso está bueno. Así que compartan, queridos amigos, y los, para hacernos un poquito de gozoso el día de hoy. Así que amigos, compartan y riámonos y riámonos juntos entre amigos, tu y yo y Radio Nueva Vida. En Radio Nueva Vida siempre podrás estar entre amigos. Radio Nueva Vida. Alabando a Dios, eres nuestra esperanza. Yo soy tu amigo Armando, estoy aquí con mi amiga Moni, y estamos entre amigos. Bendiciones a todos en este precioso y maravilloso viernes. Viernes. ¿Qué te pasó? Iba a decir lunes. Ah, no. No, 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 no. No adelantes ni atrás. Es viernes. Yo soy su amiga Moni. Yo soy tu amigo Armando. Y saludos a los amigos que nos están viendo en este momento a través de nuestra página de Radio Nueva Vida. Ahí estamos en vivo. Dale un like a nuestro video y comparte con tus amigos para que también ellos puedan aprender un poquito más acerca de los Estados Unidos con este segmento que se llama ¿Qué pasa USA? ¿Qué pasa USA? El día de hoy, amigos, estamos hablando acerca de el Tratado de París. ¿Qué en inglés se llama? The Treaty of Paris. The Treaty of Paris. Ok, amigos, esto es lo que estaba pasando. Era un 14 de enero de 1787, perdón, 84. Ya se había firmado anteriormente, el año anterior, la declaración de independencia, pero se tomó todo ese tiempo para que finalmente estuvieran libres los Estados Unidos de Gran Britania. Ah, muy interesante. y quizás te estás preguntando ¿Qué es esto? Bueno, el Tratado de Paris, de París, fue el Tratado de Paz oficial entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. porque ya saben que se estaban tratando de divorciar en cierta forma, de decir, no, ya no queremos nada con ustedes. Tuvieron la gran guerra de independencia, entonces, finalmente dijeron, ya vamos a firmar esto para que nos dejen en paz. y eso es lo que hicieron en París. Así que, ¿quiénes llegaron a firmar este tratado? Bueno, tres personas muy importantes fue John Adams, Benjamin Franklin y John Jay. Sí, unas personas muy importantes en la historia de los Estados Unidos, pero habían dos puntos muy importantes que este tratado estaba hablando, que tenían que decir, mira, este es el propósito. El primero era. Bueno, el primero era que Gran Bretaña reconociera a las 13 colonias como estados libres e independientes. Sí, estaban diciendo, ya no queremos ser parte de ustedes y ustedes británicos tienen que aceptarlo. Tienen que decirnos y no pueden meterse en nuestro terreno ni en nuestro gobierno. Ok, la segunda. El número dos fue que las fronteras de los Estados Unidos permitieran la expansión occidental. Sí, o sea, occidental, que siguieran expandiendo. Recuerdan que estaban todas las 13 colonias estaban en el este de los Estados Unidos. Entonces, ellos querían expandir hacia el oeste hasta llegar a California. Bueno, lo que en ese tiempo no se conocía como California, pero ellos querían explorar y decir a Brambitania, no te vayas a meter en este terreno. No te vayas a meter. Y ese fue el tratado. Muy interesante. Bueno, ahí está, amigos, que pasa USA para ustedes en este hermoso viernes. Sí, en este hermoso viernes vamos a seguir aprendiendo más de este precioso país. Sí, los invitamos. Si gustaría escuchar eso una vez más, lo puedes hacer a través de nuestro podcast. Sí. Nos pueden encontrar como Entre Amigos RNV. Vamos a seguir adelante aprendiendo más y alabando a Dios. Entre Amigos tú y yo y Radio Nueva Vida. Estás Entre Amigos Radio Nueva Vida alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Estamos aquí contigo. Entre Amigos. Yo soy tu amiga Moni. Yo soy tu amigo Armando. Y sí, es un empiezo. Pero tú. Pero también es principio del mes. Muy cierto. Wow. Yes. Cómo corre el tiempo. A quien le dije ayer, ya sabes que tenemos que estar empezando a planear para Thanksgiving. Para el Día de Acción de Gracias. Y me dieron esa mirada. Like, ¿really? ¿Para qué me tienes que recordar de eso? Se siente que va caminando muy rápido el tiempo. ¿Sabes qué? Yo estoy emocionado y feliz del Thanksgiving. Los tiempos de Navidad también, ¿verdad? Es bonito. Claro que sí, me gusta. Solo que siento que cuando llega como que, ay, ahora ya se va y ahora qué esperamos. Bueno, amigos, vamos a ir con ustedes al verso del día que se trata de Salmos 28.7. Ahora sí, Armando, ¿listo para el verso del día? Listo. Salmos 28.7 dice, Tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Wow, qué bonito. Mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Qué lindo. Vamos a hablar de esto en un momentito. Vamos a leerlo primero en inglés. Salmos 28.7 says, The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices with my song. I will praise Him. Ay, qué bonito. Eso dice el Señor, es mi escudo y mi fuerza, Armando. Muy cierto. Y fíjate que cuando estaba leyendo esto, se me vino a la mente Efesios 6, que Efesios 6 dice que, bueno, Dios nos da la armadura de Dios. Tenemos el escudo de la fe con la que podemos apagar las flechas, esos ataques que vienen de parte del enemigo. y bueno, es bonito saber que tenemos a Dios a nuestro lado para protegernos, para darnos esa victoria. Pero Él nos ha dado las armas, Armando. Él nos ha dado y esas armas no van a funcionar si nosotros no las tomamos. El escudo puede estar ahí en el piso, colgadito en la pared, bonito, pero de allí no sirve si no se pone a trabajar. Para nada. Y es por eso que compartimos versos como estos para ustedes, para recordarles de las promesas del Señor, de la palabra del Señor, porque esa es una de las cosas que el Señor nos ha dado para pelear. Es Su palabra y sabemos que versos como estos nos recuerdan que sí, el Señor pelea por nosotros, Él está con nosotros. Así es, amigos. Así que recuerden, para eso está el verso del día, para que podamos seguir alimentándonos espiritualmente. Sigamos alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Estás escuchando Entre Amigos, aquí en Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Escuchábamos música de Quique Pavón con este canto titulado Lo Volvería a Hacer. Yo soy tu amigo Armando, estoy aquí con mi amiga Moni y estamos entre Amigos. Dime, Armando, volverías si tú tendrías la oportunidad de nuevo a aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Sí, y yo creo que me he ponido a pensar en eso y lo haría más joven antes es el tiempo que lo hice. Eso es muy, sí. Yo le doy gracias a Dios de que tuve la oportunidad de hacerlo de jovencita y ya, se siente la diferencia. Qué bonito. Y fíjate Moni que cuando uno recibe al Señor no todo sale bien, ¿verdad? No todo es más fácil. No, no es fácil. Y fíjate que cuando yo recibo al Señor en mi corazón pasé por pruebas ese año difíciles pero hasta eso lo volvería a hacer otra vez, pasar por eso porque valió la pena porque fue en esos momentos que vine a conocer al Señor en un modo más profundo, más íntimo. Sí, es algo, lo volveríamos a hacer. ¿Y tu amiga? ¿Tu amigo lo volverías a hacer? Sí. ¿Cien por ciento? Claro. Sí. Gracias a Dios. No podríamos tener ese gozo que el día de hoy sentimos, ¿verdad Armando? No. Le doy gracias a Dios que en ese momento yo dije, wow, sí Señor, gracias. Y no, y hay personas que tal vez se tomó cuatro o cinco diferentes veces que el Señor te decía. Hablabas tú de que no es fácil. No. Pero sientes más paz. Mucha paz, y fíjate que vale la pena, amigo, amiga, dejar cosas atrás. Vale la pena y Dios tiene mucho más mejor para nosotros por delante que las cosas que dejamos atrás. Sí, mira, gracias a Dios que podemos reír el día de hoy por eso y una de esas cosas que podemos hacer es compartir el meme de la semana de la semana con ustedes. Sí, porque nos causa mucha risa, un gozo que tenemos. Nuestra amiga Alison Salcido nos mandó no solo un meme pero parece un Jeff ahí, un video donde dice, yo así en la mañana por estar en los medios sociales de madrugada y está un little monkey un mono un changuito y está durmiendo parado. Otro que también nos compartió nuestra amiga Claudia que no lo puedo creer como que le tuve que dar doble vista que estoy viendo Me gustó Ok, hay un venado dice Hay un venado muy bonito así calmadito y en el otro lado está un cangarú un canguro un canguro y dice los canguros solo son venados que fueron a prisión y que bueno han hecho mucho ejercicio Han hecho ejercicio Tienes que ver la foto para ver pero está bueno Pero sí y nuestra amiga Tita Arzal dice Sí, yo ahora mis jóvenes los mismos les pasa Yo aviso que varios jóvenes ahora Armando están bien como que hacen muchos ejercicios Ya, bueno los gyms están llenos de puros jovencitos ¿sí? Como yo no voy Bueno Yo no voy gracias Gracias amigos por compartir con nosotros y darnos risas y ponernos a pensar también ahí Gracias Eso es lo que el Señor nos da un gozo que nadie lo puede quitar Vamos a seguir adelante alabando a Dios entre amigos Tú y yo y Radio Nueva Vida Ánimo No estás solo Estás entre amigos Aquí en Radio Nueva Vida Radio Nueva Vida Alabando a Dios Él es nuestra esperanza Estamos aquí contigo Entre amigos Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Armando Es un maravilloso y precioso Viernes Gloria a Dios por el viernes Vamos a ver uno de los memes que han dejado los amigos ahí en el grupo de Facebook entre amigos RNB Ahora sí Armando ¿Tienes ahí un meme? Tengo un meme A ver, adelante Ok, está aquí una foto de Don Ramón yo creo que se llama del Chavo del Ocho ¿Verdad? Bien, con la cara bien arrugada bien como enojado o triste y dice Me levanto tarde llego tarde Me levanto temprano pasa algo y llego tarde Me despierto temprano me relajo porque tengo tiempo y llego tarde Bueno, ¿a cuánto nos ha pasado eso en el trabajo? A mí sí Oh, no Ni nos digas eso por favor Ay, amigos yo creo que ha pasado bastante Mira, aquí nos tienen uno donde dice Mamá dice ¿Dónde está? Dice ¿Dónde encuentro el pan? Creo que dice Sí, no Mamá, no hay pan Bueno, sí y ella como todas las mamás le dice ¿Y si lo encuentro qué te hago? Y él le dice Un sándwich Wow Muy bueno No No, por favor no le digan No le hablen ¿Cómo? Qué buena idea No le hagan eso a sus mamás por favor No, qué vergüenza ya que grandecito no se puede hacer su propio sándwich Pero es El niño tiene cuarenta años ¿O qué? No, amigas todavía le hacen sándwiches a sus hijos de cuarenta No, hombre Ni el de cacahuate si Lea No, hombre No, pero sabes que vamos a hablar por todas las familias Sigamos alabando a Dios entre amigos Tú y yo y Radio Nueva Vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!